El Museo de Filadelfia Este es un cuadro que pertenece al Museo de Filadelfia, que se lo había prestado a una exposición que han hecho sobre Rubens en el Louvre, en Francia, que terminaba en el mes de septiembre. Y el Prado lo había pedido para una exposición con el tema de las furias a partir del mes de enero. Somos la mayor colección del mundo de Rubens, con 90 cuadros, lo cual para el contexto total de Rubens no es tanto, porque se conservan aún unos 1.500 cuadros de Rubens. Tener tanto cuadro podría ser una razón para que no importase tanto exponer otro cuadro suyo, pero es un cuadro al que nosotros le podemos dar un contexto que es interesante, porque este cuadro lo menciona Rubens en una carta de 1618, mayo de 1618, él está intentando adquirir esculturas antiguas y ha llegado a establecer una discusión, una negociación con un coleccionista inglés que le propone cambiar su colección de esculturas antiguas por cuadros. Hay una serie de cartas y de correspondencias. Rubens ha construido una sala especial en su casa en Amberes y le está proponiendo qué le puede dar a cambio. Le dice, tengo ahora mismo en el estudio estos cuadros. Y los va describiendo y además los describe como si fuesen una carta de precios. Describe el cuadro, dice quién lo pintó, si él o su taller o el taller retocado por él, y después le pone precio al cuadro. Y en esa carta se describe este cuadro. Y él dice, es un prometeo con la figura pintada por mí y el águila pintada por Schneider. Y le dice también que tiene una serie de apóstoles que son copia de los apóstoles que tiene el duque de Lerma. Los apóstoles que tiene el duque de Lerma en ese momento son los que tenemos detrás ahora mismo. Aquí hay cinco, los demás ahora mismo no los exponemos. Entonces en ese sentido le damos contexto a este cuadro. Y es un documento raro que además sirve para comprender valoración de pintura en esa época y se utiliza mucho, pues le podemos dar ese contexto. También tiene interés este cuadro que tenemos aquí a la izquierda, que es un filipómenes descubierto, es una historia antigua que cuenta Plutarco. Pero lo interesante de este cuadro es que Rubens, que ha estado en Italia desde 1600 hasta final de 1608, vuelve a Amberes y nada más llegar a Amberes se convierte en un pintor muy productivo, recibe encargos muy importantes. El encargo más importante que hay en la ciudad en ese momento, que es pintar la adoración de los reyes que tenemos detrás ahora mismo. Y sabemos que en la primavera de 1609 contrata a otro pintor que ha estado unos pocos años en Italia, que es Franz Schneider. Es un especialista en pintar animales y que va a colaborar con Rubens en muchos cuadros a partir de ese momento y con otros muchos pintores también. La primera colaboración documentada que tenemos de Schneider con Rubens es este cuadro del Prado. Un detalle, la franja esta y la izquierda la añadió Rubens a posteriori, lo sabemos por radiografías, el lienzo tiene una preparación distinta que el otro. Entonces Rubens pinta primero una imagen con un formato más vertical y la amplía, y al ampliarlo añade la antorcha que es la que identifica a este personaje con Prometeo. Es habitual en Rubens hacer eso, es una cosa muy interesante de su práctica, de hecho que se ve bien en el Prado también, es muy habitual en Rubens el ir construyendo sus cuadros en fases. No es que él vaya a hacer un cuadro y necesite pegar muchos trozos de lienzo o de tabla para hacerlo más grande, es que empieza con una composición en mente y cuando acaba decide que le apetece ensancharla por la derecha o por arriba. A veces hace eso 10, 20 o 30 años después de haber iniciado un cuadro. La Oración de los Magos, por ejemplo, el centro lo pinta en un momento dado y 20 años después añade mucho arriba y a la derecha. Pero hay otros casos como las Tres Gracias, en el caso en el que sabemos que lo hace muy cerca en el tiempo, lo que no sabemos es si a la semana siguiente o al mes siguiente, pero empieza con una composición y después decide que quiere un poquito más a un lado, un poquito más arriba y aún más al otro lado. Es una manera característica que tiene él de pintar. Prometeo es uno de los titanes, es de la generación anterior a los dioses del Olimpo, se pelean con ellos, son derrotados, son un poco los perdedores en esa guerra que lleva a los dioses últimos e importantes. Nos dice Siodo y varias fuentes que una cosa que hace Prometeo es robarle a Zeus el fuego para dárselo a los hombres. Que hace Zeus como respuesta a ese robo es, le encadena a él en el monte Cáucaso a una montaña y hace que un águila le vaya a comer el hígado constantemente. A medida que se lo come vuelve a crecer y se lo vuelve a comer y así será torturado permanentemente. De hecho, al final de la historia Hércules le libera y acaba siendo libre. Prometeo es un personaje interesante para toda la historia del agnosticismo y del ateísmo occidental porque muchos de los principales representantes de esa manera de pensar y de creer le consideran su gran figura. Es el benefactor y el protector de los hombres frente a los dioses y es interesante seguir esa otra vertiente. De la historia de Prometeo. Yo creo que en el contexto de Rubens y sobre todo de los cuadros que tenemos a nuestro alrededor estoy pensando sobre todo el que hay enfrente, ahora lo vemos un poquito más. Es interesante pensar al ver este cuadro en el proyecto artístico de Rubens que es muy amplio pero que consiste entre otras muchas cosas pero de manera muy protagonista en darle nueva vida a la antigüedad. Y podéis pensar, bueno, eso se lleva haciendo en Europa desde Petrarca, por ejemplo, en el siglo XIV, en toda la pintura italiana del siglo XV, siglo XVI, estamos ya más o menos en 1614-15. Dice, bueno, aún así, Rubens es uno de los grandes protagonistas en esta idea, en este ideal de reconstruir la antigüedad. Hay unos textos de Rubens que no podemos fechar pero en los que habla de esa ambición suya y él dice que la antigüedad era una época superior al presente y que era superior físicamente como demuestran las esculturas antiguas. Y esa superioridad física era reflejo de superioridad espiritual también y que lo que tiene que hacer un artista es volver a darle vida a ese momento. Es difícil hacerlo porque no quedan muchas maneras de imaginar cómo fue su vida pero ¿cómo se puede hacer? Mirando esculturas antiguas y dice también mirando los cuerpos de los gladiadores, los remeros y los porteadores. Y es muy interesante el cuadro que tenemos enfrente en el que vemos dos personajes que son dos porteadores, dos personajes que llevan cargas encima, que además son dos versiones de dos esculturas antiguas muy bien conocidas por Rubens, el arrotino abajo y el torso belvedere arriba. Muy claramente lo que está haciendo Rubens es utilizando fuentes muy concretas para dar imagen a una idea que tiene un fin, un objetivo muy claro que es recuperar una cierta idea de grandeza. El Prometeo un poquito nos habla de lo mismo, es una anatomía agigantada, poderosa, inspirada en esculturas antiguas. Es un problema hasta cierto punto para esa época, esta creencia, esta fe en la antigüedad, en la cultura clásica, porque la cultura clásica no era cristiana, era pagana. Y eso supone un problema, pero es un problema con el que los contemporáneos lidian, yo creo que tranquilamente, ellos lo que consideran es que las dos cosas son solapables y de ahí surge un concepto clave para entender la época que es el humanismo cristiano, que es esa combinación de esas dos creencias. Y Rubens es muy, muy representante de eso, como erudito, profundo, conocedor de la antigüedad, cristiano, ortodoxo, al servicio de la doctrina de Isabel Clara Eugenia, una mujer que es su mecena, es principal, su protectora, que es hija de Felipe II, que es ella quien gobierna en los Países Bajos. O sea que es una figura que representa un momento no solo artístico, sino cultural en la historia de Europa, de manera así muy importante. Gracias por ver el video.